Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Hoy hemos hecho historia. Hoy hemos conseguido algo que no se haya conseguido, yo creo, en los últimos 30 años. Nadie había entrado en la Comunidad de Madrid y había pasado de cero a 17 diputados en la Asamblea de Madrid. Que se dice pronto. Son 17 diputados, pero casi 150 concejales en toda la Comunidad de Madrid. Y hemos entrado en 44 de los 45 municipios donde nos hemos presentado. Hoy está claro que empieza un cambio de ciclo en España. Que en Madrid vamos a hacer los deberes. Que vamos a estar ahí, vamos a estar defendiendo los valores que nos han hecho llegar hasta aquí. Los valores de honradez, de trabajo, de humildad, de ilusión. Y solo tengo que deciros que estoy agradecido, no, lo siguiente. A todos los que habéis colaborado en la campaña, a todos los que habéis estado repartiendo folletos en las calles. Durante el invierno, pasando frío. Que la ilusión mueve montañas y lo hemos demostrado. Que en dos años hemos conseguido estar aquí. Cuando nadie da un duro por nosotros, pues hoy 17 diputados, concejales en toda la Comunidad de Madrid. Ilusión a raudales. Y sobre todo un compromiso cierto con todos los marileños. Los que nos han votado y los que no. Y es que nos vamos a defraudar. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.